¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí otro día más y lo que os traigo es un vídeo, un vídeo tutorial en el que he hecho un maquillaje para chicas rubias, ¿vale? Que tanto me habíais pedido y nada, tienen tonos marroncitos, tonos... también he metido un poquito de negro y verde, ¿vale? Todos así, colores muy cálidos. Entonces ya os digo, espero que os guste, ya me diréis. Y antes de empezar con el tutorial, quería deciros que en strawberrynet.com, ahora mismo por Navidad, hay una serie de ofertas. Yo me metí el otro día y la verdad es que había muchas cosas que merecían la pena, de verdad. Hay un apartado en el que pone descuentos por Navidad y, bueno, no vais a tener ninguna duda, os voy a dejar el link justo en la cajita de información. Bien, os voy a enseñar unas cositas, unos sets, por ejemplo, bueno, un set en concreto, que lo podéis encontrar ahora a muy buen precio, de verdad. Entonces, ¿qué venía en ese set? Pues venía una muestrecita de Stilauder, que es una crema para pieles secas. Vale, en mi caso no tengo la piel seca, pero bueno, por ejemplo, mi madre sí que tiene la piel seca y le va a venir fenomenal, genial. Huele súper bien, todas las cremas de Stilauder huelen muy bien. Y vale, ¿qué más venía? También nos encontramos con esta cremita, que es para pies y para manos, muy hidratante, y que también huele súper rico. Y aparte ahora, con el frío que hace, yo tengo las manos cortadas, me va a venir súper bien. ¿Qué más venía? Otra cosita es este labial, también de Stilauder. Es un color entre marrón, sí, café, es un color café marrón, ¿vale? También muy cremosito. Ya os digo, yo no soy muy partidaria de los marrones, pero, por ejemplo, hay los mismos sets, pero cambian los labiales, hay de otros colores, hay más tonos nude y demás, y genial. Vale, y otra cosa que venía en este set es esta máscara de pestañas. También viene esta paletita, también de Stilauder. Y que trae unas sombras monísimas. Mirad. En tonos marroncitos. Vale, muy bien. Y otra de las dos cosas que me enviaron, también están en oferta. Que son la paletita esta para labios, de Pixi. Y la paletita con la que he hecho el tutorial. Que ya os digo, a mí me ha parecido una paletita súper completa. Las sombras... Pigmentan genial. No son mate, no son sombras mate. Pero tampoco tienen brillo en exceso, así que muy bien. Son colores muy bonitos. Y muy ponibles, sobre todo. Y luego, en la parte de abajo... Te encuentras con estos dos coloretes iluminadores, que tienen doble función. Así que nada, muy bien. Nada, solo quería deciros eso. Que no olvidéis pasar por la página web para comprobar. Y nada, os dejo viendo el vídeo y espero que os guste. Bueno, venga, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es poner una prebase para párpados. Es muy importante que no nos saltemos este paso. Para así, lo que conseguiremos es más intensidad en las sombras, que nos duren mucho más tiempo y que no nos salgan pliegues. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para el próximo paso? Es esta sombra en crema de Benefit. Es un gris oscuro muy bonito. Y para extenderlo, una brocha de pelo sintético. Lo que vamos a hacer es aplicarlo justo por todo el párpado móvil. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coger este pincel, que es bastante tupido y tiene los pelitos largos. Y lo que vamos a hacer es ir difuminando este corte que se ha quedado al haber aplicado la sombra en crema. Bien, ahora lo que voy a hacer es coger de esta paletita, como veis trae unos colores preciosos. Bien, pues lo que voy a hacer es coger este verde de aquí y voy a ponerlo con un pincel planito en todo el párpado móvil. Bien, lo que voy a hacer es aplicar la sombra a toquecitos para que quede de manera más concentrada. Y difuminamos. Una vez lo tenemos, vamos a coger este marroncito de aquí, que es un marrón oscuro con destellos dorados precioso. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la cuenca del ojo con un pincel en punta. Ahora con el mismo pincel en punta voy a coger esta sombra negra. Os digo que no es una sombra muy muy intensa, o sea, no es que es la sombra, sino que no es un negro carbón. Es como un gris oscuro oscuro. Y lo que voy a hacer es aplicarlo justo en la zona de la cuenca del ojo, encima de la sombra marrón, justo en medio. Dibujando una V. Y difuminamos. Cogemos otra vez un poquito de sombra marrón, pero muy poquita, y vamos a ponerla con un pincel de difuminar justo a continuación de la sombra negra. Ponemos una sombra clarita, mate, justo debajo de la zona de la ceja, y difuminamos. Bien, ahora voy a coger un lápiz de ojos en color negro y voy a delinear a ras de las pestañas superiores. Pero solo esa pequeña rayita. Y ahora con un pincel en punta difuminamos. Aplicamos corrector. Ahora cogemos esta sombra en crema y lo que voy a hacer es aplicarla justo a ras de las pestañas inferiores. Y justo encima de esa sombra en crema voy a poner esta sombra marrón. Ahora ponemos con un lápiz para ojos de color negro, lo vamos a poner en la waterline. Y aplicaremos máscara de pestañas tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Bueno, pues así ha quedado el maquillaje para ojos. Y ahora vamos a ir con la piel. Bueno, pues ahora vamos a ir con la cara y lo primero que voy a hacer es aplicar este colorete. Con una brochita. Tal que así. Y lo que vamos a hacer es aplicar el colorete desde las manzanitas hasta arriba. ¿Vale? Hasta arriba del pómulo. Bien, ahora lo que voy a hacer es que con esta paletita en la que venían las sombras, ¿os acordáis? Las que he utilizado para los ojos. Bien, pues justo debajo tenemos otro piso con estos dos coloretes iluminadores. Entonces yo lo que voy a hacer es que con una brochita así, bastante precisa, voy a coger justo la que tiene estas tonalidades tierra. Y lo que voy a hacer es aplicarlo justo encima del pómulo, justo en esta zona. Y lo que voy a hacer es que con esta paleta. esta paletita para labios que es como bueno realmente son como lip balm pero con un poquito de color son muy hidratantes y dan eso un toquecito de color entonces yo por ejemplo voy a utilizar estos dos juntos estos dos rositas y lo voy a aplicar con la yema de mis dedos aunque ya os digo podéis aplicarlo con un pincel específico para labios lo bueno que tiene es que son muy cremositos y muy hidratantes bueno pues ya está y aparte como es una paletita tan finita os puede servir perfectamente para llevar en el bolso no pesa nada muy útil la verdad y bueno pues ya está ya tenemos el maquillaje para rubias hecho que tanto me habíais pedido sobre todo nada espero que os haya gustado que hayáis disfrutado y nada no olvidéis puntuar dejadme vuestros comentarios que me gusta mucho y más de ilusión y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao 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 chao